Y ahora el besito de las buenas noches y a la camita, a la camita. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día, hay que pasarlas muy bien. A la mañana a la escuela, para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV, luego a cenar en familia. Y hay buenas noches porque el día ya se fue. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse también. De cepillarse los dientes y del besito después. Pedir adiós por los niños y por la gente con fe. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría.